Rienda Suelta en Gestión a Radio He celebrado cuatro pruebas, una internacional con 80 kilómetros de recorrido repartidos en tres fases y tres pruebas nacionales y territoriales de 80 kilómetros, 43 y 21 kilómetros y medio de velocidad controlada. El presidente de este veterano, RAID, que es además el primero del calendario ecuestre, es ya un amigo de este programa. Es José Rodríguez Fefo para los amigos. Fefo, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de tenerte otra vez. José, ¿cómo ha sido esta 24 edición del RAID de Navidad de la Sociedad Cípica Lebrera de Badajoz? Bueno, pues ha sido una cosa social, entre amigos, un ambiente estupendo y como la sociedad ha querido esta vez, pues es una cosa más que en competición, en compañerismo y en pasar un día bueno de RAID, de convivencia. Muy bien. ¿Cuántos participantes ha habido? Treinta y ocho. Treinta y ocho venidos de España y de Portugal. Y de Portugal, sí. Sí, cuéntame, cuéntame. No, tenemos siempre la suerte de tener a los amigos portugueses colaborando en todo lo que hacemos, ¿no? Tanto a niveles de jueces, de veterinarios como, por supuesto, de jinetes, ¿no? Claro, porque son vecinos. Sí. Bueno, este año ha habido una novedad importante respecto a ediciones anteriores y es que este RAID cípico de Navidad ha contado con la salida y la llegada al sprint de las pruebas desde las instalaciones de la Sociedad Cípica Lebrera. José. Sí, es un empeño de la sociedad. Nosotros tenemos un problema a la hora de trazar los recorridos, ¿no? Que la sociedad está pegada a una carretera y la Administración, la Guardia Civil, no nos deja a veces cruzar en la vuelta cuando se escalona la llegada, ¿no? A ver, para salir si nos dejan, pero bueno, la vuelta no, ¿no? Y entonces, bueno, pues el presidente me propuso hacer un RAID en el que se enterra y saliese de la sociedad, ¿no? No tiene un recorrido tan vistoso como quizás el otro, pero bueno, es un recorrido que para un RAID social está sobrado, ¿no? Ese recorrido, esa carretera, los itinerarios, es la carretera nacional Badajoz-Granada, ¿no? También es un itinerario bonito, atravesando también la carretera de Corte de Peleas, el parque de Tres Arroyos. ¿Cómo es este paraje? Para la gente que no lo sepa, ¿cuál es el lujo de disfrutar de ese paraje, de ese paisaje a caballo? Pues mira, la primera parte, te cuento el del RAID 80 que recoge todas las fases, ¿no? En la primera fase hay una parte en la que se atraviesa la carretera y se va a parar a una finca con toros bravos, ¿no? Entonces tú estás viendo toros bravos a un lado y a otro y después se llega a una pista grande donde se puede galopar los caballos estupendamente, ¿no? De hecho, teníamos aquí algún jinete de Madrid en esta ocasión y decía, hombre, es que aquí le gusta galopar porque es que yo, donde yo estoy, creo que estaba, donde me dijo, por el escorial, ¿no? Sí. En la zona del escorial dice, es imposible dar un tranco de galope. Y claro, la gente cuando viene aquí, pues nosotros solemos intentar escoger el mejor suelo posible y eso a los jinetes les gusta, ¿no? José, ya han sido muchos los garbanzos que os habéis comido para cerrar este RAID secuestre. Lo digo porque habíais invitado a todos los pacenses a asistir a esta jornada hípica que se cerraba con una garbanzada para todos los asistentes al evento. Pues sí, como parte de lo social de este RAID, ¿no? Del ambiente social de esta sociedad, pues quisieron invitarnos con unos garbanzos. Y bueno, pues ha sido una cosa entrañable, ¿no? En plan hermanos porque los portugueses son como hermanos para nosotros y en plan todos conocidos, todos de este ambiente de RAID y ha estado bastante concurrida la cosa. La verdad es que sí, para ser el primer RAID del año, muy bien, la cosa muy bien. ¿Es muy difícil, José, mantener una competición como esta durante 24 años consecutivos? Dificilísimo. Dificilísimo. Te encuentras con muchos problemas. Ahora mismo tenemos un problema grandísimo que yo te quisiera hacer eco y es los sistemas de clasificación que ha elegido la Dirección Técnica de RAID de España, ¿no? Sí. En la cual tanto, bueno, pues los más perjudicados nos vemos somos los pacenses y vascos y catalanes que no podemos clasificar fuera de España. ¿Por qué? Cosa que se ha estado haciendo hasta la fecha, ¿no? Bueno, pues por decisión unánime, o sea, única, mejor dicho, perdón, de ellos. Han dicho que, bueno, pues no se puede clasificar en Portugal y nosotros tenemos aquí un montón de RAID. Desde aquí a Lisboa hay 200 kilómetros y hay infinidad de RAID en Portugal con una calidad excelente, con casi todos ellos internacionales y no nos dejan ir a clasificar allí, ¿no? Que es un perjuicio muy grande para los guinetes. ¿Y a qué criterios obedece esto? ¿Os lo han explicado? Simplemente ha sido una decisión autoritaria y punto. Es un poco de decisión autoritaria porque yo he estado haciendo estadísticas, las he mostrado a la dirección técnica. Realmente en toda España la gente de RAID no se mueve de su región y la que está alindando, ¿no? A menos de una necesidad o de un campeonato o tal. Y, bueno, pues nosotros tenemos esa relación con los portugueses de siempre, desde los tiempos de Luis Figueroa, de cuando era presidente de la sección Luis Figueroa, que se llegó a un supuesto acuerdo en el que había libre tránsito de los caballos. Y, bueno, pues esta dirección técnica ha optado, sin dar una explicación real, porque no la hay, no la hay, porque ellos exponen el hecho de que España tiene que dar una imagen estupenda en el exterior. Sí. Bueno, pues la estamos dando. Claro. Nosotros llenamos sus RAID, ellos llenan los nuestros. Sirve para que regiones como la nuestra, que no tienen un número de jinetes tan elevado como Cataluña, pues los RAID de promoción se llenen porque se llenan con españoles, con portugueses. Claro. Y se llega a un número que los comités organizadores pueden defender las pruebas, ¿no? Que es lo que está pasando, por ejemplo, en Andalucía, pues que al no haber ese tránsito de portugueses y españoles, entonces, habiendo muchos más jinetes, muchos más provincias y muchos más jinetes, pues los RAID de promoción, los pequeños comités organizadores se ven perjudicados porque no tienen esa ayuda de esos jinetes, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Navidades, pues hemos tenido quizás el 50% de competidores hayan sido portugueses, ¿no? ¿Y no se habéis quejado? ¿Esto es inamovible? Parece que sí, porque yo ya he hecho varios escritos como comité organizador y como aficionado, ¿no?, del perjuicio que se hace, ¿no? El perjuicio es importante porque al no ir nosotros a Portugal, puede ser que en un momento dado Portugal también cierre la puerta a venir a España, ¿no? Y son los comités organizadores pequeños, no los grandes, porque las pruebas grandes siempre se defienden, ¿no? Cuando tú haces una prueba grande, la gente ya sabe que la documentación, todo lo que tiene que hacer, y no hay problema. El problema es que los comités organizadores pequeños pueden llegar a sufrir este desaire de la Federación Española hacia la portuguesa, ¿no? Hay la Federación Española. Bueno, pues dicha queda la queja. A ver si lo escuchan, que creemos que lo escuchan, y pueden hacer algo, podemos hacer un poquito de fuerza para que cambien esto, porque se trata de remar a favor, ¿no?, en contra del deporte. Y de dar las posibilidades a los comités organizadores y a los propios jinetes, ¿no? Tú piensa que, por ejemplo, nosotros ahora mismo, este fin de semana hay una prueba en Madrid, ¿no?, una prueba internacional en Madrid, y los jinetes estremeños tienen que irse a Madrid a correr cuando nosotros tenemos una a 12 kilómetros. Claro. El fin de semana sigue en el mar. Sí, claro. Entonces, le produce un perjuicio económico importantísimo, ¿no?, los jinetes, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues José Rodríguez, presidente de esta 24 edición del RAID de Navidad de la Sociedad Cípica Lebrera de Badajoz. Queda hecha tu queja, le vamos a dar toda la difusión que podamos. Ojalá que esta queja sirva para algo, sobre todo para que no perjudiquen de esta manera a una cita tan importante en el calendario ecuestre de nuestro país como es este RAID y todos los que se hacen por la zona de Extremadura. Sí, quisiera, si me permites un minutito más, también que, bueno, hacer eco de la sociedad nuestra, que lleva, en este mes de marzo, cumple su 50 aniversario del RAID de Badajoz, del RAID de Badajoz, que es una fecha importantísima para nosotros, en el cual queremos celebrar a la vez un homenaje a Francisco Barrada. No sé si en el mundo del RAID extremeño y en el RAID portugués ha sido una persona de suma importancia, ¿no? Entonces queremos unir estas dos cosas, la celebración, el homenaje post-tubo a Francisco Barrada y el 50 aniversario para organizar una competición que creemos que va a ser importante, ¿no? De hecho ya tenemos acuerdos con la ECA, con la Asociación de Árabes, para que nos incluyan dentro de su calendario y yo creo que en marzo, pues, creo que podemos hacer una cosa entretenida, divertida y como es siempre en Extremadura y es una de las cosas que yo siempre intento, que sea cordial y todo el mundo se vaya contento, que es lo importante en esta disciplina, que ya sufres bastante en los entrenamientos y en el mundo del caballo, tú sabes que cuando se entrena, los caballos se lesionan a última hora, todos son desánimos y, bueno, pues, si vienes a correr, que te vayas siempre con una alegría, ¿no? ¿Y va a haber garbanzada? Digo, porque si ahí vamos corriendo nosotros desde aquí, vamos sin caballo. Yo os invito, os invito a que vengáis y cubráis el evento porque yo creo que va a ser entretenido porque todo el tema de AECA es muy, la verdad es que yo lo hice en su día y es muy entretenido porque hay pruebas morfológicas, valoración de los caballos y desde aquí os invito a que cubráis el evento, por supuesto, y estáis invitados y hay cóctel de bienvenida y habrá una cena, por supuesto. Bueno, pues, si podemos, desde luego allí que estaremos, José. Ya te llamaré en su momento. José, vamos a dar paso ahora, te despido porque vamos a dar paso a uno de esos hermanos portugueses que sí ha competido en vuestro rey, que ha sido el ganador, y vamos a charlar con él un ratito. Un abrazo fuerte, José. Venga, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.